Me da mi gato. Ay, no, no me gusta el olor. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Hola! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? Ahora que estén súper recargados de energías para este video de continuación. ¡Ay, que es emocionante! Si no me conoces todavía, yo soy Lee. Y yo soy Yiseng. Yo soy... ¡Vivas! ¡Creativas! ¡Para ustedes! El día de hoy les traemos un video súper interesante. Yiseng, ¿de qué se trata? ¡Ay, engordando! ¡Ay, perdón! Digo, probando. Pero no la comida peruana que tanto nos encanta, sino que hoy les traemos... ¡Snak coreanos! ¡Ay! Así es que hemos ido a Corea en vuelo. Y hemos traído... ¡Snacks coreanos! No, no sé, hasta no fue más a ningún lado. Nosotros dormimos, imaginamos que estábamos por ahí. Pero nos han llegado estos snacks riquísimos. Bueno, no sabemos si son ricos. Si son ricos o no, ahora sí vamos a probar con ustedes. Bueno, 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 vamos a empezar con esto de aquí. ¡Qué grande! ¡Yung-min-pung! Ajá, ese. ¡Exacto! ¡Añama-ña-pung! ¡Ay, mi yung-pung! ¡Arrosito! ¡Arrosito! Como pegadito, pegadito, pegadito. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, salud! ¡Ah, saludito! Algo acaramelado. Acaramelado. Ajá. Pero... Porque está bien duro, está bien pegado. ¿Cuántos coreanitos le das? ¡Tres! ¡Tres, igual! ¡Tres coreanitos! ¡Tres coreanitos! ¡Uno más! ¡Chita, no tiene que me escribir con plagio! El otro venía con traducción. Este es un... ¡No sé qué! Y acá dice vacío en un recipiente. ¡Fry of recipe! Tiene un olor raresco. Fs parecen. ¿A mí tú dices una C? A mí dices una F, una C. Tú dices una C. ¡Salud! Sabe a maíz. ¡Que está rico! Y está crocante. Espérate, este sabor. Maní, sabe a maní. Maní dulce. Es como si comieras maní dulce. Pero suavecito. Y me encantó. ¿Cuántos coreanitos le pongo? ¡Cuatro coreanitos! Porque me gustó. Yo creo que le pongo cinco. Me encantó. ¿Sí? Sí, cuatro. Me gustó, me gustó. Es como comer maní dulce, pero suavecito. Y no tan pegajoso así, ¿no? ¡Nex! ¡Nex! El siguiente es New. Acá el New. Todos son New. Pero no sé qué dice acá. Dice bocadito de harina de maíz con sabor a queso. Promete, promete, promete. Me dormí. Ay, no, no me gusta el olor. Creo que un queso muy fuerte. A ver, huélela. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte. Pero parecen chetos. Salud. Y medios húmedos. Mantequilla. Huele a queso, pero sabe a mantequilla. Y una mantequilla dulce. El olor no me ha agradado. A primera vez ya dije un coreanito, pero ya que lo pruebo. Cuatro coreanitos. Me gustó. Me quedo con tres. Este de acá es un... No se ve tan bonito. Salud. Tiene ajonjoli. Salud. Parece churro, huele a churro. Una de las citas que venden de soya. Chicharrón de soya. Pero parece chicharrón de soya bañado con caramelo. Como que muy dulce. Muy dulce. Salud chicharrón de soya caramelada. Algo así. Yo le pongo dos estrellas. Dos coreanitos, perdón. Dos coreanitos. A ver, esta es goma dulce sabor a uva. ¡Gomitas! Me dan cositas. Me dan cositas. Me dan cositas. Fuerte el olor. Blueberry. Blueberry. Ni siquiera sé que es blueberry. Miren, son blueberry chiquititos. Son como los que venden acá. Como gelatinita. Bueno, parece una gelatina con boletín. A ver, agárrala. Yo le doy cuatro coreanitos. Yo le doy cuatro coreanitos. Cuatro coreanitos porque... Creo que están en un punto de dulzura... Exacto, preciso. Next. Esta es una pera coreana. Para los que no conocemos. Parece una manchana. O un duraznote. Un duraznote. Cortala, cortala. Nos dijeron que expelarla, pero entonces para el tiempo lo vamos a cortar nada más. Máscara. Toma a ver. O no sé. Mira, se le acabo de querer pelar, mira. Es verdad. Se pela como papel. El mío no salió así, pero... Tiene la contextura del yacón, el sabor a peda. Una comilla del yacón. Esos que parecen como papa. Sí, sí, sí. Yo le doy tres coreanitos. Yo soy buena. Le doy cuatro por ser fruta. Este es un... No sé qué es. Son tipo de jugos. Entonces dice uva y heranda. Manzana. Manzana. Y con ginseng rojo. Ginseng rojo. Ay, parece mi nombre. Ay, mejor vea que nadie puede pronunciar su nombre y siempre me dicen. Y tu amiga es la ginseng. Salud. Salud. Que no, no me gustó mucho. Un coreanito. Le voy a dar dos coreanitos. No sé, si a ti, si alguna vez lo has probado y te parecen mucho más ricas, pues dale 10 like a este video. Este es diferente, aparentemente. Colina, bebida con leche, sabor a melón. Sí sabe a melón. ¿No? ¿Verdad? Pues no sabe a leche. No, no tiene nada de leche. Y bueno, para acabar con algo que me gusta, a mí me encanta el chicle. Ay, sí. Igualito. Tenemos este que es 6.1% de ñauf 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 ñauf. No sé qué se llama, tú eres coreanito. No coreanito, si no sé. Tiene para abrir. Ah, qué de... Te hago uno para ti. Ahí está, tiene así, cuadraditos. Esto me recuerda a la mantequilla de cacao que te compras para los labios. Sí, parece eso. Y el envase es igual. Son un poco duros para empezar. Parece... Caramba, frunas, 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 parece frunas. Hay un sabor medio raro, que no me gusta cuando termino de morder. Es frunas, porque no puedo hacer globo. Ya le voy a poner tres coreanitos. Yo le pongo dos coreanitos, porque no me gustan mucho las frunas. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya encantado así como lo hemos podido disfrutar en nuestros labios. Y también si te gustó cualquier o esta ropa, yo sé que también hay que darle like. Si tú también quieres probar comida, snacks coreanos, acá en Puno con nuestro amigo Santi y variedades. Que tienen una gran variedad, muchos más productos que ahora no los hemos podido mostrar, pero en el siguiente video vamos a estar con ellos ahí bebiendo, porque tienen bebidas, ¿no? Sí, bastante bebidas y también para comer y comer y comer. Pero esta vez no queremos solamente degustar nosotros, sino que también contar con tu apoyo, así que escríbenos aquí para contactarnos con ustedes y ese día degustar este video. Así que no te olvides de darle like, por favor, si te gustó este video, que ya somos más de $4,000. ¡Ay, la somos de $4,000! Y gracias por todo su apoyo inmenso, así que síguenos por nuestras redes sociales aquí, 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 que les dejamos... Suscríbete, por favor, al canal y lleguemos a los $5,000. Sí, y activen esa ventita campanita para también que les llegue así en One las notificaciones. Y con nosotras nos vemos en el próximo video. ¡Chau!